que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima señoras y señores nos preparamos para el combate estelar de la noche donde estará en juego el cinturón sudamericano categoría super mosca vacante y por él se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 52 kilos 100 5 200 con un récord de 16 peleas 8 ganadas 6 perdidas 2 empatadas 7 de ellas ganadas por nocaut del estado de mérida el vigía representando el barrio san isidro de la república bolivariana de venezuela luis colibrí guerrero y en el rincón rojo quien acusó en la balanza 51 kilos 600 5 1 600 con un récord de 11 peleas ganadas 10 de ellas por nocaut oriundo de galvez provincia de santa fe república argentina el actual campeón latino fib y sudamericano capturía mosca y campeón argentino categoría super mosca y sudamericano categoría mosca representando el barrio ideal tobias el pitbull reyes primer dao mandamos saludos a un hombre que vio recién como c4 riz retenía un cinturón que él tuvo alguna vez me refiero a javier chacón el chispita allí en mendoza mirando boxeo de primera junto a esequiel y a pedro también un saludo a la intendenta de ceres alejandra dupuy ahí en el norte de santa fe todo listo para este combate por la corona subcontinental de la categoría super gallo que tuvo super mosca como campeón ramón retamoso el brasileño luis ferreira entre otros a darse 10 rounds o menos guerrero el colibri de pantalón azul y amarillo buena peca reyes de negro y rojo buen boleado primeros escarceos con un colibri que trata de ganarle el centro del ring o el favorito al noqueador de galvez la izquierda en punta de reyes el cross del colibri que araño el éxito ante el avión gauto en una pelea muy comentada en abril de esta temporada que pese a esa derrota le sirvió como ventana para llegar nuevamente a la argentina y exhibirse ante el pitbull a quien castiga bien con la izquierda al cuerpo parejo un gauto después de la derrota parejo zurda dúctil del venezolano otra vez la utiliza duelo de izquierdas otra vez lo anticipa guerrero a reyes con esa zurda cross de derecha y lo vuelve a hacer cross de izquierda llaveando con insistencia excelente pero también con profundidad el colibri ahí empieza a filtrar la mano izquierda Tobias Reyes domina el combate ahí está arriba y abajo puras izquierdas hasta ahora en esta pelea pactada a 10 con el termómetro Silvana que ha descendido a niveles que no imaginaba yo aquí en desvío Arijón yo menos que quede que le diga fría noche buena derecha del colibri y la izquierda en punta quiere ser protagonista desde la primera vuelta otra vez la derecha que llega por parte del venezolano ante un reyes que todavía no ha utilizado la derecha buen round el golpe de poder rostro enrojecido del argentino dominando el pana gancho de izquierda ahí llega la derecha de Tobias la izquierda la había bloqueado bien Guerrero lo domina la domina luchan por el centro del ring piensan la pelea medio minuto le queda el round inicial amaga Reyes Guerrero se planta en el centro del cuadrado un buen round zurda arriba del pitbull con Iván Proti en su esquina el boxeador argentino toca Guerrero con su derecha mueve la cintura el colibri el afercal de Reyes excelente la zurda fallida del visitante se va la primera vuelta golpe bajo de Tobias segundo round pero no vino a pasear Luis Guerrero segunda vuelta el sábado 10 de junio ahora boxeo en la escuela de boxeo Santos Zacarías de Rafael Calzada a Buenos Aires Ezequiel Gauchez de fondo ante el santafesino José Ezequiel Sánchez bien continúa este combate sudamericano vacante de los supermoscas dejado por Kevin el diamante Muñoz lo busca Tobias Reyes lo busca Luis Guerrero con ese cross de izquierda filoso el venezolano mostrando sus credenciales da la sensación que Guerrero es de otra categoría por su contextura muy bueno la envergadura del tren superior cuarta visita a la Argentina de Guerrero que ya perdió con Kevin Muñoz con C4 Ruiz muy cerquita de Rosario en San Lorenzo parejo y con Muñoz en las heras la ductilidad en el peso del venezolano que hoy está peleando con Super Mosca con C4 lo hizo como Super Gallo con Muñoz también como Super Mosca y alguna vez enfrentó en Mosca el rosarino Lucas Fernández en Barranquilla, Colombia empatando con el fuerte pegador de la Chicago, Argentina pelea que también emitió esta pantalla fue la noche que la tormenta impidió la consecución de una pelea de Kevin Muñoz buena derecha cross de Tobías y luego la izquierda también cruzada trabajando ahora el argentino bloqueó la mayoría de los impactos el venezolano pero se le filtró el ascendente de derecha de Reyes todavía no se armó el combate pero el argentino comienza a apretar un poquito más el pedal y el venezolano mantiene el ritmo de combate cruza una linda derecha y el áper cada izquierda pero Tobías aguantó y contestó con dos izquierdas ascendentes y ese ya pesado excelente va de menor a mayor el pitbull y esperamos más de él en esta pelea hay una desarmonización en los movimientos de Guerrero salió a buscar la corona también Guerrero no a especular sin temer a un pegador de los quilates del santafesino que entrena en el gimnasio Imad de Rosario Rolando Sandoval es el tercer hombre en el ring y ahí va Guerrero y ahí va Reyes con dos izquierdas abajo y arriba que despertaron el ulular del público luego el cross de izquierda se anima Guerrero lo acicatea a Reyes cuando acierta el argentino dando muestras que no siente los impactos pero todos sabemos que no es así derecha del argentino izquierda Reyes campana tercer round comenzó estamos nada más que a 10 kilómetros de Coronda y esta tarde en Belfast Irlanda un representante del boxeo de esa ciudad el chaqueño Diego Ramírez perdió por puntos en 10 rounds contra el local Patrick McCrory con tarjeta de 99 a 91 bien derrota del chacarero hoy buen combate en Belfast donde se escenificó un knockout majestuoso de Alberto el Venado López el mexicano sobre Michael Conlan para retener el campeonato pluma de la FIB infernal definición izquierda al cuerpo de Reyes muy bueno Guerrero lo espera en el centro del ring muy bueno lo deja venir el pitbull pelea muy pensada técnica con alternativas cambiantes con un Guerrero que se ha agrandado desde el primer asalto lo busca ahí con el hígado intentó desbordarlo y lo tocó con la zurda en swing a la cabeza busca el cruce no se quiere ir de pelea Luis Guerrero cruce izquierda acepta el castillo gancho zurdo de Tobias Reyes aguantó bien el colibri que ya vea con su izquierda domina el combate un récord en números discreto pero es un buen boxeador el venezolano fuerte que supera la media de los que asisten a la Argentina habitualmente la izquierda de Tobias en la espera ahora el colibri pero sin abandonar el medio del ring hasta el momento el boxeador que le está ofreciendo mayor resistencia a Reyes buena guardia buena izquierda sólida al cuerpo de Tobias dueño de tres cinturones ya lo dijimos busca el cuarto buen ramo firme la izquierda excelente el llaveo de Guerrero sin llegar buen paso atrás de Tobias Reyes me da la sensación que hasta el momento la Argentina no se expresó a fondo buena derecha del colibri lo domina la izquierda de Reyes cruce zurda llegaron ambas pero bien mejor a la de Guerrero que ataca lo toca bien de izquierda bailotea ahora Tobias 20 segundos le quedan al tercero zurda arriba del argentino izquierda al cuerpo del santafesino muy bien evadió bien ese avance del venezolano excelente la pelea continúa ya acabándose el tercero izquierda arriba de Reyes falla a la derecha el colibri cuarto Raúl busco esas emociones sus cambios de ritmo a ver Gavirán si usted me relata algo para que me entusiasme un buen pro yo lo haría pero tienen que ofrecerme algo los boxeadores y hay una pelea técnica bien pensada un buen boleado por ahora Guerrero otra vez en el centro de escena Tobías Reyes fallando a la derecha llegó la mano diestra del venezolano acompaño las palabras de Silvana respecto a que estamos viendo en el colibrí Guerrero a la mayor oposición hasta ahora para Tobías Reyes que todavía no expresó lo mejor de su boxeo tal vez porque el venezolano no lo ha dejado izquierda abajo derecha arriba Reyes en la izquierda el público alienta lo entusiasma Tobías Reyes cross de izquierda de Guerrero parejo la derecha la izquierda de Tobías Reyes otra vez la zurda buen gancho de derecha del argentino el cross de derecha en un momento de explosión excelente el santafesino intentando el primer desborde de la noche ante Luis Guerrero pero ha soportado bien el castigo el venezolano y ahora está contestando fueron más gritos del público que el dominio y el control absoluto del pitbull claro buena izquierda del colibri muy bien que sigue tirando golpes gancho fallido de Tobías Reyes duelo de zurdas trabaja un poco más con la izquierda Tobías Reyes ajá derecha boleada y en gancho también el colibri Guerrero buena guardia tres golpes cuatro de Reyes acompañados por el movimiento de cuello del visitante que es el boxeador que está vaciando más en cada round excelente por eso atentos a si la pelea se hace vieja gancho de izquierda tocó al cuerpo Reyes falló con la izquierda arriba Guerrero marró también la derecha la domina zurda abajo de Reyes cachetazo arriba de Guerrero sonó como un guantazo pero sonó y llegó medio minuto le queda el asalto combinación del venezolano y el cruce violento que llegó por parte de ambos y una derecha picante de Guerrero que ahora retrocede falla Reyes con la derecha complicada para el argentino el ascendente del colibrí la derecha que raspó la nariz de Tobías Reyes quinto round quinta vuelta vayas retamoso el versileño ferreira el jujeño Alacrán Torres el cordobés José Rafael Sosa su hermano Roberto Domingo el correntino Santillán los mendocinos Rebeco y Muñoz fueron los campeones de este título que busca Tobías Reyes apretando el acelerador el catirato con derecha de la lona a la lona el colibrí primer arresto a fondo le ha dolido una mano bajo y luego la derecha arriba se toma su tiempo Guerrero y a la cuenta de ocho se pone de pie momento de quiebre para el pitbull que ahora busca la definición está tocado Guerrero muy bueno lo amarra con desesperación al venezolano Reyes con izquierda y con derecha trata de hacer cintura el colibrí lo acosa lo hostiga lo abruma Tobías Reyes trata de contestar Guerrero busca abajo Reyes busca arriba la boca abierta del venezolano la vista un tanto extraviada y confundida porque de cero a cien pasó salió del letárgula pasó el letárgula a la acción Tobías Reyes buscando el remate izquierda derecha zurda al cuerpo derecha en cross lo está castigando duro y parejo ahora Reyes a Guerrero un digno apellido de venezolano aguanta a pie firme esos envíos a la zona hepática muy bien está cansado está cansado ahora Guerrero busca con izquierda combina Tobías Reyes llega con la derecha recta gancho diestro de Tobías falla a la izquierda sigue tirando sus manos Guerrero buena combinación abajo y arriba de Reyes a la derecha lo hizo saludar a Guerrero noten la boca abierta del venezolano en reclamo de oxígeno excelente en el primer arresto de la vuelta lo impactó abajo y luego arriba gancho de izquierda y hombre al piso sin embargo con valentía haciendo honor a su apellido el colibrí 40 segundos le quedan a un asalto difícil para el púgil del vigía buena derecha de Reyes izquierda abajo izquierda arriba no está bien Guerrero otra zurda más y cae 50 un buen round de Venezuela cuando tiró una mano se resbaló y se fue al piso buena izquierda del colibrí allí sigue en pelea pero está agotado tiene una reacción tardía lo decíamos había dado todo en cada uno de los asaltos se exprimía al máximo en cada una de las vueltas y lo está pagando ahora con la derecha cruzada de Reyes campana sexto round comenzó muy bien arranca el round seis saludos a Tito Lemus y toda la familia Monsalves en Mar del Plata prendidos a la pantalla gracias por venir claro porque Tito Lemus está en los 30 años en 30 peleas Diego Chávez también está prendido en la pantalla de Tays Sports ayudando a Alan para su próximo compromiso Diego Chávez está con la pelea ante Braldi y Tito Lemus la pelea ante Selby elegidas por todo el equipo y la producción de boxeo de primera para los especiales que están saliendo todas las semanas derecha de Guerrero que se pierde en el vacío más firme ahora al andar de el pitbull de Galvez se distrajo Guerrero con el ladrido del can no es un pitbull no el pitbull lo tiene que afrontar ahí arriba del ring que buena mano distracción que pudo ser fatal para Guerrero y las risas del público han coronado en este momento para Anuario excelente derecha el colibrí genial se pudo recuperar de cualquier forma de la vuelta anterior se está bancando al pitbull arriba del ring y se asustó por los ladridos de abajo increíble lo que pasó aquí sigue trabajando por la pelea del venezolano sí excelente retrocede Reyes reaparece con la izquierda del cuerpo un honesto boxeador surda arriba del colibrí Guerrero otra izquierda del pitbull dignísimo trabajo del peleador del vejía 26 años para él 25 tiene Tobías Reyes que ha sido programado cuatro veces esta es la quinta vez a 10 asaltos y nunca llegó a la distancia será esta la primera ocasión pronostiqué que no pero Guerrero se aferra con todo y con sus armas también busca sorprender y lo hace con esa derecha por sobre la zurda de Tobías Reyes le crea falsas expectativas Reyes a Guerrero lo deja crecer lo ilusiona pajaritos en el aire yo diría que este round era el round como para rematarlo sin embargo otra vez pensando demasiado en las maniobras muy bien el púgil de Galvez y ha llegado de estilo el venezolano está machacando con la izquierda al cuerpo Reyes pero encontró réplica siempre en Guerrero otra vez la izquierda abajo y le dolió insistía con esa mano séptimo round que es el séptimo comenzó en la fría noche desde Viva Arijón aquí en Santa Fe le cuento que vi el especial de Víctor Ramírez me encantó qué lindo momento con Martinetti hemos vivido saludos al Bocha también a Víctor por supuesto recordando esa hazaña ante Alexsev en Dortmund en Alemania arranca la vuelta Guerrero sigue en lo suyo pero Tobías es el que pega más duro y distribuye mejor el castigo arriba y abajo claro que le falta la continuidad de otrora al púgil argentino buena buena la acción allí de Guerrero con izquierda noten la insistencia de Reyes con el estiletazo al cuerpo de izquierda recta cuando Guerrero le deja un resquicio le mete la izquierda recta al plexo llega como un esgrimista con esa izquierda ahí está qué buena mano la insistencia con esa mano es la que está haciendo daño mucho más daño que el que pretendió hacerle David Hain y a Lomachenko con ese golpe la semana pasada no, no hablemos de ese tema por favor sigo indignada un fallo escandaloso en Las Vegas domina el combate buena izquierda arriba ahora Tito Lemos dice que está preparado para todo para Loma para David Hain si ha ganado una eliminatoria mundial de la FIB ante Chris Elby bien podrida por supuesto atención que llegó Reyes con dos surdazos uno abajo otro arriba y Guerrero se envalentona y le pide más pero trata de buena guardia sacarlo psicológicamente un Reyes que no pierde la calma pero que no tiene explosión espasmo como en la vuelta anterior palanca de Reyes izquierda arriba gancho de derecha buen cambio de golpe llegó Guerrero abajo con la derecha y Tobias Reyes con la surda a la cabeza la domina otra vez lo busca con la izquierda abajo eso le deja venir el argentino cruza bien la derecha el hook de izquierda buen cruzado zurdo por parte de Reyes 10 segundos le quedan al séptimo propone Guerrero camina Reyes uno y uno allí con izquierda el argentino con derecha el venezolano campana octavo round cuesta número 8 más temprano esta noche en categoría super ligero el invicto bonaerense Ignacio Iribarren le ganó por puntos en 6 capítulos fallo unánime a Nicolás Monteros también de la provincia de Buenos Aires bien round 8 buen combate comienza bien con esa izquierda ahí dominando me repite su tarjeta 68 64 para Tobias Reyes si muy bien muy bueno buen trabajo muy bueno combinando la cabeza la derecha de Reyes afiló la barbilla del colibrí que cruza otra buena derecha parejo parejo para otros no tanto atento lo que pasó en abril ante Gauto en Quilmes donde hizo un peleón el púgil de Venezuela excelente ahí insiste parecía pinchado físicamente en el round de la caída sin embargo ha reaccionado con mucha valentía y con boxeo hasta el momento del round es de él lo está ganando de calle hasta ahora la vuelta en la primera mitad del round 8 claro se conforma Tobias Tobias inactivo y Guerrero insiste castiga abajo castiga arriba el colibrí está llegando a alturas desconocidas Reyes eso también puede pesar aunque sabemos que entrena bien lo hace buena guardia y más competición de Rosario junto a Iván Proti y todo el equipo duelo de izquierdas Guerrero con la derecha el mejor round del venezolano excelente Aparca Aparca del colibrí derecha cruzada gancho de izquierda hay sangre en la nariz de Tobias Reyes que ahora asume la iniciativa buena derecha arriba del argentino la aguantó bien parecía que se iba pero no salió con elegancia de la zona de cuerdas el colibrí guerrero que trabaja con izquierda con derecha está viendo un buen combate gancho al cuerpo un buen round gancho de derecha a la cabeza de Reyes contesta allí el argentino Cross Aparca la pimienta que reaparece por parte del argentino va al frente Tobias último 10 segundos reaccionó en el final un poco tarde no peno Raúl algún desborde en el final de la vuelta pero no le alcanzó claramente Raúl no va se acabó la pelea no sale el colibrí guerrero se acabó la pelea y Tobias Reyes en el combate más complicado de su vida profesional se encuentra de esta manera con su rival en el banquito con el título sudamericano de la división Super Mosca su victoria número 12 y su definición antes del límite número 11 creo que está lesionado acusa una lesión el colibrí parece que es en la mano izquierda sorpresiva no salida del ring del venezolano nuevo campeón Super Mosca sudamericano Tobias Reyes repasamos lo mejor del combate round número 1 disputándose el centro del ring ya por ya todo lo que sucedía en la primera vuelta Tobias buscando la zona hepática buscando el hígado trabajando con la izquierda un venezolano que buscaba ese fuego contra fuego siempre nunca le huyó al intercambio aquí la cuenta de protección que iba a llegar Sandoval round número 8 abriendo el ring boxeando desde atrás buen asalto aguantó a pie firme esa descarga de Tobias Reyes pero se llevaba la vuelta número 8 round 9 la decisión la conversación con su esquina y el mismo boxeador decidió no salir a combatir ahí vemos justamente el momento del no más y Tobias Reyes retiene el invicto y gana una nueva corona y de esta manera cerramos fallo de la pelea ganador por knockout técnico en el noveno asalto y de esta manera es el nuevo campeón sudamericano categoría super mosca de Galvez provincia de Santa Fe República Argentina Tobias el Pitbull Reyes ladra muerde gana y colecciona cinturones es el Pitbull Tobias Jeremías Reyes que de esta manera festeja el nuevo cinturón que se lleva a su vitrina nuevo campeón sudamericano super mosca el hombre de Galvez Santa Fe